PINYAO 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 tal vez es la ciudad medieval china mejor conservada. Se encuentra a 578 kilómetros de Beijing, en la provincia de Chanchi. Al llegar frente a las antiguas murallas, uno puede intuir que está a punto de traspasar una frontera mágica. Al cruzar cualquiera de sus seis puertas principales, se cae de golpe en el siglo XIV. Casas con fachadas de madera, farolillos rojos, artesanos trabajando, puestos de comida, gente entrando y saliendo. PINYAO 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 Y toda la ciudad preparando la celebración de Año Nuevo Año Nuevo PINJAO, un lugar maravilloso Y el registro fotográfico de esos memorables días Año Nuevo PINJAO, un lugar maravilloso PINJAO, un lugar maravilloso Año Nuevo Año Nuevo